Me desveló en la noche y este silencio me está matando Ver que te vas con otro y no te duele irme dejando Ver que te vas con otro y no te duele irme dejando Vuelve por Dios te pido ya no me hagas sufrir Tú eres todo en mi vida sin ti no puedo vivir Porque si no regresas me matará la tristeza Sabiendo que noche y día tu nuevo amante te besa Sabiendo que noche y día tu nuevo amante te besa Vuelve por Dios te pido ya no me hagas sufrir Tú eres todo en mi vida sin ti no puedo vivir Porque si no regresas me matará la tristeza Sabiendo que noche y día tu nuevo amante te besa Sabiendo que noche y día tu nuevo amante te besa